Un cirujano hispano de la Universidad de Maryland hizo historia como el líder del equipo médico que realizó en 2012 el más completo trasplante de cara hasta ese momento, que incluyó las quijadas, dientes y la lengua de un joven paciente herido de bala. Hijo de inmigrantes cubanos y nacido en Florida, el doctor Eduardo Rodríguez formó parte de un grupo de 150 médicos y enfermeras que realizó el inédito procedimiento en el centro de trauma, R. Adams Cowley. Se trató de un trasplante maxilofacial, así que incluyó la piel, el tejido subcutáneo y los nervios que mueven los músculos que dan expresión al rostro y proveen sensación a la cara y a la estructura ósea. Richard Lee Norris, de 37 años, se disparó accidentalmente en 1997. Perdió una porción significativa del rostro, incluyendo la nariz y los labios. Durante años, usó máscaras en público y evitó la vida social. El trasplante facial fue realizado siete años después de la primera consulta, gracias a la familia de un donador anónimo que ofreció no solo el rostro, sino otros órganos del cuerpo. La operación tuvo una duración de 36 horas y solo fue posible a raíz de los avances en la investigación sobre la respuesta del sistema inmunológico en los pacientes. Se trata del principal factor de riesgo asociado con los trasplantes, pero en caso de ser positivo, el procedimiento permite al paciente no solo contar con un rostro por un periodo de 20 a 30 años, sino que les cambia la vida. El doctor Eduardo Rodríguez había iniciado su vida profesional como dentista, pero su talento como cirujano lo llevó a sucesivas especializaciones a lo largo de más de 16 años de estudios hasta culminar con su certificación como cirujano plástico especializado en reconstrucción craneofacial. Estamos cambiando la calidad de la vida de un individuo, así que para que alguien ceda sus órganos y en este caso ceda la cara de un ser querido, es un regalo increíble. El doctor Rodríguez dejó de elaborar en la Universidad de Maryland cuando fue designado director del Departamento de Cirugía Plástica del prestigioso Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, donde continuó realizando operaciones inéditas. El año pasado encabezó otro equipo médico de 150 doctores y enfermeras que realizó un trasplante de rostro en un bombero de Mississippi, Patrick Hardison, cuyo rostro fue quemado durante una operación de rescate dentro de una casa en llamas. El primer trasplante de cara tuvo lugar a nivel mundial en 2005 y desde entonces se han realizado alrededor de 30 y solo dos pacientes han muerto a raíz de complicaciones del procedimiento. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.